Hola que tal y bienvenidos a República de Gamers Tu portal de videojuegos y mucho mas Yo soy su afiitor de siempre Siu Gamer Muchas gracias por visionar el video Y si te gusto compartirlo Hoy vamos a desarrollar Esa molestia que todos los usuarios de Playstation 4 Estamos teniendo Las descargas automáticas Sin nuestro consentimiento Como es posible eso Un intruso se mete a tu consola Un intruso se mete a tu hogar Y hace lo que le da la gana Eso no puede ser posible Aquí en este video te voy a ofrecer Toda la información y la solución Comenzamos el video de una buena vez Muy bien, muy bien, muy bien Que pasa con Playstation Muy bien, la ultima actualización La 4.05 si mal no recuerdo Bueno, tantas actualizaciones Que hace Playstation 4 Y digamos que las actualizaciones Son buenas Son buenas porque te dan Nuevo contenido Estabilizan el sistema Etc. Pero la mayoría de actualizaciones De Playstation 4 Deja mucho Que desear El internet va lento Se desconfiguran las opciones Las máquinas Las máquinas a veces se apagan Hasta se apagan solas Las Playstation Ha habido problemas Con actualizaciones Sobre ese tipo Algunas consolas Suenan demasiado Con otras actualizaciones No en todas Sino en algunas Comienzan a sonar mucho Como si fuese La turbina de un avión Es lamentable Pero que esta pasando Con los ingenieros De Playstation Lamentablemente La vez pasada Hice un video En donde se estaba Hackeando la Playstation 4 Entonces las actualizaciones Que esta subiendo Sony Es para evitar Estos pirateos Es para actualizar El sistema constantemente Y evitar que la consola Sea totalmente pirateada Ahora También dije en su momento En ese video anterior Que si la consola Playstation 4 Es pirateada Quizás sea algo Bueno Para Sony No quiero decir Que la piratería Sea algo bueno Sino que va a aumentar Las ventas Del hardware De Playstation 4 Imagínense Todos ustedes Si la consola Es pirateada Pues va a elevar Su consumo En la comunidad gamer En los usuarios Porque van a poder jugar Juegos totalmente gratuitos A precio irrisorio Pero eso si No van a poder Tener opciones Online Para nada Totalmente divorciados Del servicio online De forma permanente Pero Existe esta opción Bueno A raíz De este pirateo Es que Sony está Haciendo muchas Actualizaciones Pero Aprovecha Estas actualizaciones No solamente Con el membrete De cuidar A sus usuarios De los futuros Hackers Sino también De poner Sus pequeñas Políticas En contra Del usuario Ahora Uno dice Pero yo no estoy De acuerdo Yo puedo demandar A Sony Por hacer cosas Que yo no le he permitido Al momento de actualizar Hay unos pequeños Contratos Inmensos Contratos Y nosotros Solamente le damos A aceptar Para que de una vez Nosotros Podamos jugar Porque si no Actualizamos Por ese sistema No podemos jugar Ni online Ni nada Entonces tenemos Que actualizar El sistema Tenemos que A aceptar A aceptar Y en ese A aceptar Hay un contrato Y ahí dice Usted Da el consentimiento Para las cargas Automáticas Etcétera Etcétera Y cuyo Autorización Es expresa Al aceptar Esta Esta Actualización Entonces Vienen Las descargas Automáticas Que todo mundo Se está quejando De este llamado Contenido Destacado Que refiere a esto Que el contenido Destacado Es prácticamente El contenido De Playstation Los contenidos Plus Las nuevas Llegadas De videojuegos De la propia Sony Como por ejemplo Shadow of Colors Que pesa más de 14 Gigas Y los usuarios Ya se han dado cuenta Que se ha descargado Y uno dice Diablos Pero mi almacenamiento Es cada vez más reducido ¿Qué está pasando aquí? Y ves que se ha descargado Pero Se ha descargado Oh de repente De repente Sony me ha regalado El juego Soy un usuario Afortunado Diablos Le doy para Entrar al juego Y dice No tienes que comprar Primero esto Ya está descargado Pero tienes que comprarlo O sea solamente Canjeas tu canje de crédito Y ya está Por arte de magia Juego ya lo puedes jugar Ya está disponible Claro porque ya se descargó Utiliza tu internet Utiliza tu ancho de banda Estás utilizando El internet me va lento ¿Qué está pasando aquí? No me puedo conectar a Netflix No puedo subir un video Porque Sony Te está bajando El contenido destacado Y tú no lo sabes Llamas a Telefónica Llamas a Claro Llamas a Intel O que se yo Cualquier compañía de cable Y hacen una 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 averiguación De tránsito De fluido De internet Y todo lo demás Y se dan cuenta Que hay una descarga Una descarga Considerable Puede ser 14 Puede ser 20 gigas Y es que Sony Está aprovechándose El contenido destacado A través de eso Y eso la verdad No puede ser Porque nosotros Por obvias razones Si nosotros No queremos descargarlo No debe descargarse Por defecto Las máquinas Por defecto Viene con la opción De descarga automática Pero está Deshabilitado Deshabilitado Pero ahora Con esta nueva actualización Están Habilitadas Y se descarga El contenido destacado Por parte de Sony Y eso la verdad Me parece muy mal Es como que entres A tu casa Y hay una persona Que no es invitado Y no la quieres tener ahí Pero dice Voy a ser el mejor amigo Que hayas tenido nunca Jamás Pero yo no te quiero Compadre Yo no quiero que sea Ya tengo suficientes amigos O no quiero tener amigos Por ahora No Yo puedo ser tu mejor amigo Puedo brindarte Todo lo que tú quieres Inclusive te puedo dar juegos ¿No? Algo así Pero tú no lo conoces Tú no estás de acuerdo Que estés ahí Entonces es por algo Que está ahí Porque te quiere Jalar dinero Porque El juego Por ejemplo La consola Ha descargado el juego Y viene otro usuario Por ejemplo Un menor de edad Alguien de tu familia Y dice Oh Shadow of Cowlots Ya está descargado Alguien lo habrá comprado Wow Voy a jugarlo Das click Y dice Wow Pero hay que comprar Que raro De repente Es una mala Un tecnicismo Del sistema Se ha equivocado Y como la tarjeta Ya está logueada En la Playstation Le das comprar ¿No? Este Y ya tienes el juego Y acabas de comprar Un juego Sin que tú desees De forma Que no es tu culpa De forma Que no es Deliberada Porque puede ser Otra persona Que entre a la consola Y Pueda descargar el juego Erróneamente Pensando que el juego Ya está instalado Pero que tienes que pagarlo Y piensa que es un error En el sistema Y ya Lo estás Adquiriendo El juego Ya La plata Pasó A Sony Esta medida Ya la hemos visto Con Destiny Inclusive Destiny Se logró Descargar En tu Playstation 4 Inclusive En la Xbox También se descargaba Por defecto Y nadie hacía caso Era una publicidad Patrocinada Como que esto Ha sido una forma De experimento Y ahora lo quieren Aplicar en Playstation 4 Inclusive yo veía Oh Ya estaba descargado Destiny Y uno lo jugaba Y todo Pero tenías que pagarlo Y eso la verdad Estaba descargada A la beta Si mal no recuerdo Y eso la verdad Me parece muy mal Yo desde aquí Estoy en contra De las descargas automáticas Porque Consumen tu energía Consumen tu hecho de banda Pueden necesitar internet En algún momento Le darle más prioridad Que algo que tú no deseas Algo que tú no deseas No te lo pueden Meter por los ojos No te pueden Meter con calzador No te lo pueden Meter con vaselina Así hablando Directamente Algo que tú no deseas No pueden descargar No pueden existir Esas descargas automáticas Ahora Hay una solución A todo esto La solución La vamos a ver Aquí A continuación Muy bien Vamos a nuestra Playstation 4 Vamos a sistema En sistema Vamos a descargas automáticas Y le quitamos el chat A el contenido destacado Y listo Ya no habrá más Contenidos indeseables Bien Así de sencillo Es la solución Y le dices adiós A la descarga automática De contenido destacado Sencillo Pero tenemos que hacerlo Esto también Yo tengo mucha bronca Con Sony Por hacer cosas Que uno no quiere Es más Yo he tenido Un problema Muy desagradable El año que terminó Cuando el Cuando el plus De Playstation Ya se había acabado Pero mi tarjeta Estaba logueada Mi tarjeta de crédito Estaba logueada Y se renovó Automáticamente Sin que yo Hubiera puesto La opción De renovación automática ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Sin mi autorización Renovó el plus 60 dólares Y ahí está La situación Las actualizaciones Hacen cosas Que uno no desea Porque no se va a ver No se va a leer Todo el contrato Porque uno solo quiere Jugar Y en esas argucias Sistemáticas Se escudan Y se esconden Y pasa lo que pasa Y perdí 60 dólares Y tengo todo el plus Porque no deseaba Comprar el plus En ese periodo Deseaba comprarlo después Y ya me lo había descontado Ya tenía el plus Otra vez Porque la bendita Tarjeta estaba logueada Y no estaba activado La compra automática Pero claro Con las actualizaciones Eso se fue al demonio ¿Qué tengo que hacer? Sacar la tarjeta Manualmente Sacarla De eliminar la cuenta Para que no comience A cobrarse Indiscriminadamente La verdad Esto me pareció Nefasto Quise recuperar el dinero Pero lo vi muy Demasiado trámite Entonces Igualito La iba Iba a comprar después Pero no era así La cosa Entonces Sonia aprovecha De estas deficiencias De estos contratos Que te dan Estas actualizaciones Y nosotros no lo leemos Por querer jugar rápidamente O de repente por un despiste Y caemos en la trampa De Sony Y compramos un juego Que ya está descargado En nuestro disco duro Y compramos accidentalmente Nos renuevan En la suscripción Con la tarjeta logueada Tenemos que quitarla Y nos quitaron 60 dólares Accidentalmente Entonces Hay que tener cuidado Con Playstation 4 Y sus actualizaciones Porque Estas actualizaciones No van A favor del usuario Sino van A favor De la empresa Playstation A favor De Sony Y eso No debe ser así No hay que permitirlo Por lo tanto Hay que tener mucho ojo Al momento de comprar Con Playstation Sobre todo En las tarjetas De crédito He hecho un video Anteriormente De cómo comprar Con una tarjeta De crédito De tu país Y he recibido Comentarios muy buenos Que les ha funcionado Otros dicen Diablo No me funcionó Es una porquería Esto no sirve Simplemente Porque no ven El video completo Las personas Que han tenido éxito Es porque han visto El video completo No comentes De comentarios Comenta Del video completo Entonces Solo así Podrás obtener La solución Ahora Hay un comentario Muy frecuente A esto Si yo vivo En República Dominicana O vivo en un país Que no está en el listado ¿Cómo puedo hacer? Simplemente La solución Es crearte Una cuenta americana Con tarjetas Pre-pago Americano No hay otra opción No se va a poder Comprar con tarjeta De crédito Local de tu país Porque tu país No existe En el sistema De Playstation Por lo tanto Tienes que crearte Una cuenta americana Y comprar Las tarjetas Pre-pago De Playstation Esa es la solución Y lo digo En el video Hay que ver El video completo ¿Ok? Bueno Yo me despido Hay que tener mucho ojo Lo vuelvo a repetir Hay que tener mucho ojo Con Playstation 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 puede ser Una consola genial Fenomenal Con muy buenos juegos Este año va a estar en punta Todos van a hablar de sus juegos Pero Tranquilo Tampoco Digamos que No nos brindamos A la consola Porque Nos está quitando dinero De la manera más estúpida Así que Nos está tildando de ignorantes Al no leer un contrato Al darnos pereza En desactivar la casilla Al no quitar La tarjeta de crédito Y Nos está agarrando de tontos Nos está agarrando de estúpidos Y se van con nuestro dinero Así de fácil Y eso no lo podemos permitir Porque a nosotros No nos regalan el dinero Ok No nos regalan la plata Así que hay que tener Mucho cuidado Con las actualizaciones De Playstation 4 Desactivando las casillas Quitando la tarjeta manualmente Porque de lo contrario Te cobraron Y ya fuiste Esa plata Ya no la vas a ver nunca más El banco ya se cobró Te descontó Y tienes que pagarla Con la tarjeta de crédito Eso ya fue Muy bien Yo me despido Muchas gracias por su atención No olviden visitar www.republicadegamers.com Y nuestro fanpage En el Facebook Como República de Gamers Antes de terminar Le voy a decir una cosa Yo no soy Un hater de Playstation Entiéndase Ok Yo no estoy Yo no estoy en contra De la consola de Playstation Simplemente estoy en contra De la arbitrariedad Que está ejerciendo Playstation En contra del usuario En contra De la libre disposición Del usuario Estoy en contra de eso Yo no estoy en contra De las máquinas De sus juegos No estoy en contra De esa política nefasta Que está utilizando Playstation Apelando a la ignorancia Del usuario Ok Así que Esto hay que medirlo Por cuerdas separadas No hay que confundir Que porque he podido esto Estoy en contra de Playstation Para mi Playstation Me parece una consola genial Con juegos exclusivos Me parece muy genial Ok Así que por favor No vayan a decir Este es un Hater de Playstation Debe ser un X-Boxer Que aproveche Y todo lo demás Yo no soy ni X-Boxer Ni Sonyer Tengo la suerte De tener las dos consolas Y puedo Dar información De una y de otra Pero lo que me da cólera Es que te quiten tu dinero Me quitaron a mi mi dinero también Y ahora pasa esto De las actualizaciones automáticas De contenido destacado Bien Espero que se haya entendido Muy bien Este video Yo me despido Y a tener mucho ojito Con las actualizaciones De Playstation 4 Porque te pueden prometer El oro y el moro Pero al final de cuentas Por otro lado Por el lado oscuro Te van a quitar tu dinero Y eso No lo debemos permitir Muchas gracias por su atención Yo soy SiuGamer Y conmigo será Hasta la próxima Gracias por ver el video